¡Suscríbete al canal! 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 ¡El gas se está aproximando! ¡Avancemos hasta la zona segura! ¡Suscríbete al canal! 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 Armamento acá. 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 ¡Fauna de humo! ¡Fauna de humo! ¡Marcando máscara de gas! ¡Fauna de humo! ¡Todos los objetivos están muertos! ¡Bien! ¡Estás perdiendo terreno! ¡Adelante! ¡Avancemos hasta la zona segura! 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 ¡Está en alerta! ¡Avancemos hasta la zona segura! ¡Avancemos hasta la zona segura! Vigílenos arriba ¡Ataque de mortero en camino! ¡Recibido! ¡Ataque de mortero en camino! ¡Vamos a la cama secundaria! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Cuidando a su disparo seguido! ¡Solicitando reconocimiento aéreo! ¡Ataque de mortero en camino! ¡B割ale fuerza! ¡Ataque de mortero en camino! ¡Matecha de mortero! ¡Matecha de mortero en camino! Avancemos a la zona segura. Los enemigos se están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Llevemos a Victoria a casa. Los enemigos se están cayendo en la zona. ¡Atención! No se detecta movimiento enemigo. El área está despejada. Los enemigos se están cayendo en la zona. Los enemigos se están cayendo en la zona. Gracias.